Volvemos al sensacional Circo Tiani, más imágenes que seguramente las van a disfrutar muchísimo. Hace 35 años, contratado para hacer magia, por apenas 15 días que el director, el fundador Tiani, el que era mago, tenía que viajar, tenía que irse a Europa, a Monte Carlo, y tenía que ausentarse 15 días y me pidió si lo podía reemplazar esos 15 días. Él fue a Europa, yo lo reemplacé, volvió de Europa y nos quedamos. Me quedé hace 35 años, hasta ahora, viajando por toda Latinoamérica, llevando este espectáculo sensacional, que es mucho más que circo. Es un gran show. Cuando se apagan las luces del circo, ¿cómo es la vida de todos los actores y de los personajes del Tiani? Cuando se apagan las luces del circo, esperamos que luego se prendan. Vivimos de las luces encendidas, del aplauso, del calor, del público. Todo eso es muy importante para nuestra vida. Somos artistas nómades, que llevamos alegría, sana diversión, y eso es nuestro real alimento espiritual, que nos ayuda a seguir adelante. Cuando se apagan las luces, cargamos las baterías para la próxima encendida. ¿Cómo se hace para traer el circo Tiani a Corrientes, Federico Cheme? Con muchas ganas, con muchas ganas. Apuesta hace muchos meses. Sabíamos que estaban en esquina por Latinoamérica, así que bueno, una gente de Buenos Aires que trae la producción a nivel nacional. Temos una muy buena relación y confiaron en nosotros a la hora de hacer la producción local. Y la verdad que estamos emocionados, ¿no? Creo que Corrientes se diste gala con semejante espectáculo. Y creo que el litoral mismo tiene que aprovechar esta posibilidad de que estas cosas se ven únicamente a la distancia. A veces yo lo tenemos en nuestra provincia y es un orgullo para nosotros poder producirlos. Ya han pasado varias funciones y ¿cuál es el saldo que ha dejado todo esto? Muy positivo, muy positivo. No solamente a nivel comercial. Hemos estado con los niños del geriátrico, estamos haciendo funciones en el cardiológico. Estamos tratando de hacer funciones para los abuelitos del geriátrico, para los niños que tienen contención distinta en otros hogares en Corrientes. Así que un saldo más que positivo. El que sale del circo sale con una alegría, con una sonrisa, la gente grande, los niños. Así que es un saldo muy positivo para nosotros como correntinos. Quedan muchas funciones, ¿hasta el 18 están? Estamos hasta el 18, a este nivel creemos que vamos a estar lanzando dos funciones toda la semana que viene. Pero hoy las funciones son de martes a viernes a las 21 horas y sábado y domingo a las 17, 20 horas. Finalmente le pido una invitación para quienes todavía no fueron a verlos. No se lo pueden perder porque Tiani es un show extraordinario, es un circo que no se puede comparar con ninguno. Tiene un estilo único, es el número uno de América Latina, es el mejor de América Latina. Viene, recorre toda Latinoamérica y cada vuelta por toda Latinoamérica hasta México demora aproximadamente 20 años. Entonces ese es el tiempo que ustedes tendrán para volver a ver Tiani cuando vengamos la próxima vez a Argentina. Y hay otro motivo también muy especial, estamos entrando en Argentina, Corriente es la primera ciudad que ve el espectáculo. Es una primicia porque normalmente primero está en Buenos Aires y después sale para el interior del país. Ahora ustedes lo tienen aquí muy cerca, Las Vegas está aquí, es mucho más que circo, es un gran show, es Las Vegas aquí. No es solamente magia, magia, payasos, acróbatas, bailarinas, lujo, glamour, aire acondicionado. En fin, todo eso es Tiani, no te lo podés perder.